Bueno, y decirles a mi gente que vamos a preparar la carne, como la miel ahí va a ser. ¿Dónde está el carbón? ¿No les dio bien? Yo trate la venida, vení, usted me la gastó. No, aquí vino. ¿Con eso traerla, vení usted? Allá está el carbón. Ah, pues mija, ni cuántas medidas. Solo arregla en las plazas ahí. Ah, pues quizás ni cuántas medidas. Yo me acuerdo que... Me iba para agarrarle. Que se le pegue abajo. Sí. ¿Qué era esto, mamá? Era el mandador, ¿no qué? Ajá, acuérdate. ¿Cómo? ¿Qué es el mandador? Creo que sí. Consomé de vaca. ¿Vaca? Consomé de vaca. Para carne de vaca. Sí. Con más semestrosas que la carne. ¿Y otra? ¿Y otra? ¿Esto? Agácense. ¿Sí? Agáchense. una esta y ahora 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 hacemos todo ahorita le vamos a echar la mostaza la mostaza la pomada la crema la crema Jose Deme una a dos Eri tráigame dos dos que debe dos pinceles dos pinceles dos pinceles y voy a echar la carne y el otro poquito me lo tomaría ese es sal de ah con sazón ablandador de carne y disculpa vamos a meterlo es que así se revuelve mejor todos todos y mire que todos y todas todos y y decirles que se va es una sorpresa para una sorpresa para el tiro para la vela amarela para la vela amarela ella ella hacía mejor no estamos hablando despacio vamos a hacer carnitas inflando vejiga con las uñas con las uñas y vamos a adornarles ah porque me la corte como estaba como el acordeón ah donde le puede chollar ahi con las uñas ahi esta carne no me lo voy a echar bien no una cerveja que da dominguita de carne si la deja pero no la mitad es hecha no yo siempre he querido aprender a cocinar pues ahi esta la mitad si le haces mas de la mitad es que no 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 puede ahi esta le echo mas de la mitad verdad no no cabalito ah si cabalitos y esto es un trago para mi y uno para la carne le echo lo otro si le llame diciendo que el culito que sobra es paella si si yo digo que si pero no todo la mitad la mitad se mete a la red la mitad quien diga que nunca ha tomado cerveza es mentira es paja porque siempre en la carne come la mitad la mitad la mitad y aquí estan los dulce para la en la tienda pero está tibia hay que irnos buenos como no, pues porque así dicen porque así dicen porque dicen tibia no es buena dicen el lado es bueno entonces por eso le estoy diciendo yo igual las dos formas no hay aún ahí está aquí le dicen jugos claro y la verdura para qué la verdura chica me dejaron solito en la cocina no, la grande la hizo la maría inflando vejigas no, creo que no infla vejigas no traemos unos cebollines también un hombre eso es rico bueno sale sale un poquito ay, ahí andaron ya estaba una brasa yo ya no la quiero yo ya no la quiero para que me ayude acá yo ya no la quiero porque me dejaron solo claro yo ya no la quiero yo ya no la quiero yo ya no la quiero no la quiero no tiene volada no hay más cosas para hacer ese allí lo hubieran puesto mire 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 la planta la plantota la planta está bien u а usted quiere bueno para que vamos a hacer el costo el semoso el chamoy el semoso si vamos a hacer el semoso tomate pepino aguacate Este es salacena. Con las papitas. Más movido. Esta la carnita ya bien embolada. Embolada. Quiero ver que más iba a hacer yo. Más movido. Ay, que no me la hizo ahí. No. Bueno, aquí dejamos este video hasta acá. Y vamos a continuar. Una gran sorpresa. Así que no se pierdan los otros videos que vienen. Porque va a estar súper emocionante. Viene sorpresas, sorpresas, sorpresas. Así que saluditos para todos y muchas bendiciones.